No te iba, no te iba, no te iba, Jesús. Era una mujer carnea, una mujer gentil, y quien dio luz a Gemelos después de haberse acosado con su suegro, sus hijos se llamaban Fara por un lado y Fares por el otro, y Fares se convierte en un antepasado del Mesías, algo extraordinario. Ahora vamos a trabajar el tema hoy de Grau, y de nuevo quiero cubrir todo un capítulo del Antiguo Testamento, ya los expliqué la semana pasada, vamos a ver 5 por 5 en nuestra iglesia, porque estamos comprometidos con la predicación expositiva, ¿no? En una carta doctrinal vamos paso por paso, pero cuando estamos con un libro de narración histórica, Génesis, hoy Josué, podemos cubrir mucho más terreno. Así que la mente es tú, Josué capítulo 2, como decimos la semana pasada, con Génesis 38, y vamos a ver una vez más que el Evangelio, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Así que vamos a abrir la vida en Josué capítulo 2, para aprender más sobre esta mujer llamada Raab, la segunda abuela de Cristo mencionada en la genealogía. Josué capítulo 2, es más corto que Génesis 38, tiene solamente 24 versículos, y lo voy a leer en voz alta, y luego volveré a ver ciertos pasajes en los tres puntos que vamos a leer en esta mañana. Josué capítulo 2, sexto libro de la Biblia, Josué capítulo 2, leyendo el versículo 1. Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, Raab, Josué capítulo 2, 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 Josué capítulo 3, Josué capítulo 2, Ja이 capítulo 2, Bien, la fe de una pagana. Aquí vemos en nuestro relato, 12 capítulo 2, que esta mujer, prostituta, ramera, tenía fe en el Dios de Israel. Porque nos dice en el versículo 9 que hemos leído, ella dice textualmente, Sé que el Señor os ha dado a vosotros esta tierra. El temor de vosotros ha caído sobre vosotros y todos los moradores del país desmayan por causa de vosotros. ¿Y quién es el primer punto? Tenemos tres subpuntos. A saber, la fe oye, la fe cree y la fe entra en pacto con Dios. Repito, la fe oye, la fe cree y la fe entra en pacto con Dios. En primer lugar, la fe oye. Raúl es una prostituta, es una ramera, es una gentil. No conoce al Dios de Israel, pero ha oído hablar de Dios de Israel. Los habitantes de Jerico están aterrorizados porque saben que vienen los saberos para poseer la tierra y saben lo que Dios ha hecho en el Mar Rojo y con los reyes paganos. Los de Jerico saben que sus días están contados. La misma cosa es sucedida con nosotros. Hemos oído el anuncio del Evangelio. Hemos oído que Cristo murió. Hemos oído que Cristo resucitó. Hemos oído que ha de volver por segunda vez. Y de la misma forma que era, nosotros oímos el anuncio. De la misma forma que todos los que estáis aquí en esta mañana, estáis oyendo las palabras del predicador. La verdadera fe empieza oyendo porque la fe es por el oír. Pero en segundo lugar, en segundo subjunto, la fe no solamente oye, la fe también cree. La fe cree. Una cosa es oír, hablar acerca de Cristo, su muerte, su resurrección, su pronta segunda venida. Otra cosa es creer este anuncio. Hay gente que ha oído hablar de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, se parten de la risa y se mofan del pueblo de Dios como si fueran unos tontos, unos estúpidos que no saben nada. Oyen la noticia, pero no la creen. La verdadera fe no solamente oye, sino que al mismo tiempo cree el anuncio. ¿Verdad? Oyó la noticia del marojo y también la creyó. Esto cuesta, ¿no? ¿Cómo vas a creer que hace cuarenta años un pueblo literalmente cruzó, pasó por el marojo? Ella oyó la noticia y en vez de partirse de la risa, como muchos hacen hoy en día, burladores, ella creyó el anuncio. La verdadera fe, entonces, en primer lugar, oye. Y en segundo lugar, cree la noticia. Pero también hace algo más. En tercer lugar, la verdadera fe entra en pacto con Dios. La verdadera fe se entrega a Dios, se compromete con Dios. Porque hasta estas alturas, todos los demonios tienen la misma fe que nosotros, ¿no? Porque ellos también han oído que Cristo muerto de su picado, sabe que Cristo ha devolvido por su madre, y en fin, no lo creen. Pero los demonios no van a ir al cielo. Porque no han entrado en pacto con Dios. No han confiado sus vidas a Dios. No creen en la misericordia de Dios. La verdadera fe, entonces, aquí, entra en pacto con los espías del rey, del rey, del gobernador, Josué. La fe, entonces, es verdadera. En esta mañana se revela cuando hemos entrado en pacto con Dios. La verdadera fe tiene el versículo 11. El Señor, vuestro Dios, es el Dios arriba, en el cielo y abajo en la tierra. Ella llegaba a creer en el Dios de Israel. Sabe que su ciudad va a ser destruida, pero cree en la misericordia del Dios de los dos espías que llegaron a su casa. Esta verdad se aplica también a nosotros. Nosotros hemos oído el anuncio, hemos creído el anuncio, y ya que sabemos que Cristo viene para destrozar Jericó, destrozar esta ciudad, este edificio, este mundo, ya que sabemos que Él viene pronto, hemos entrado en pacto con Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios nos ha enviado espías, nos ha enviado embajadores, nos ha enviado predicadores, para que nosotros os anunciemos la palabra de Dios. Y a través de estos hombres, de carne y hueso, os anunciamos el juicio venidero. Y si de verdad creéis este anuncio, entráis en pacto con Dios y con el pueblo del Señor. Así que para que tú entres hoy en pacto con Dios, tienes que creer que estás condenado. Tienes que creer lo que ha dicho Nico, que somos malas personas. Las personas que no reciben a Cristo, que se emocionan de Cristo, son aquellas personas que se creen buenas. La buena persona no se somete a Jesucristo porque piensa que va al cielo porque nunca ha matado a nadie, nunca ha robado nada, nunca se ha acostado con una mujer que no sea la suya. Y en base a su propia justicia, se cree digno de la salvación. Cuando el Evangelio nos dice que traemos en el cielo en base a la justicia de otro, Jesucristo. Y por esta razón, pues, los que de verdad creen en el anuncio, entran en pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Raab no tenía nada más que una promesa. Una promesa de dos espías. Y creyó la promesa. Y nosotros en esta mañana que somos salvos, no tenemos nada más que la promesa de Dios. Hemos dado la promesa de que todos aquellos que estamos en Jesucristo, hemos de heredar la vida eterna. Más allá de esta promesa, no tenemos nada a qué aferrarnos en esta vida. Aquí tenéis una frase espectacular de Martín Lutero, en la pantalla, en un segundo navideño, predicado el 26 de diciembre de 1531. Martín Lutero hablando de los pastores, dice lo siguiente. Justo en la anterior. Los ángeles dicen, Cristo es el Rey, el Salvador, el gran globo para todo el pueblo. Así el corazón de los pastores, todo parecía pequeño y nada fue grande sino las palabras del ángel. Y tan grandes fueron las palabras de los ángeles, que aparte de ellas, los pastores no vieron nada. Se llenaron de ellas y quedaron como embriagados. Los pastores no vieron nada más que las palabras de los ángeles. Raab no vio nada más que la promesa de los dos espías. Y vosotros que sois del Señor en esta mañana, no tenéis nada más sino esta promesa que os predico domingo tras domingo, la promesa del Evangelio, que en Jesucristo hay salvación por los siglos de los siglos. Antes entonces de seguir con el mensaje de esta mañana, permitidme preguntaros, ya que hay bastante gente que visita y nos conozca a todos. ¿Tenéis fe verdadera? ¿De verdad creéis el anuncio de Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el que ha devolvido por segunda vez? ¿Habéis sentado en pacto con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenéis fe verdadera? ¿Estáis comprometidos con Dios? ¿Os habéis entregado a Dios? Pues solamente la fe en esta promesa que daba en ello nos puede llevar hacia la bendición eterna. Espero que todos los que estáis escuchándome esta mañana tengáis fe salvadora. Una fe salvadora se manifiesta en compromiso con Dios, con su pueblo. Ahora en segundo lugar, segundo punto de mensaje de esta mañana, las obras de una vaga. Hemos hablado de su fe, tres cosas, oye, cree lo que oye y entra en pacto con el cuerpo de Dios. Fe verdadera. En segundo lugar, las obras de la pagana. Si volvemos a Apóstol capítulo 2, tenemos cuatro cosas que Raab hace que demuestra que tenía fe verdadera. Perseguido 1 nos dice que ella permite que los dos espías se queden en su casa. Un acto peligroso. Segunda cosa, versículo 4, ella protege a los espías, escondiéndolos en el peral y dirigiendo a los delegados del reino ejélico a ella a buscarlos en otro sitio. Otro acto unidad y escala. Tercer lugar, hace descender a los espías con una cuerda por la ventana. Tercer acto atrevido. En cuarto lugar, acabó dando direcciones a los espías en cuanto a dónde podían ir para que los delegados del reino los pillasen. Es decir, aquí la Biblia de Raab está en juego. La verdadera fe, entonces, toma decisiones que son humanamente hablando imposibles de tomar. Pero la verdadera fe exige decisiones radicales. Raab fue salvado por la fe. Únicamente por la fe. Pero la verdadera fe siempre produce obras. La fe no puede estar sin obras. Por ejemplo, podemos citar aquí a Calvino que decía, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Repito. Solo la fe justifica. Tú vas al cielo por fe en Cristo. Pero la fe que justifica nunca está sola. Es decir, si tú de verdad tienes fe verdadera, habrá fruto. Habrá evidencias. Habrá un compromiso con Dios y con su pueblo. Y vemos esto en dos lugares en el Nuevo Testamento. En Hebreos y en Santiago. En Hebreos 11, la palabra nos dice en versículo 31, que por la fe Raab, la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, ¿cómo podemos saber que Raab tenía fe verdadera? Porque escondió a los espías en su casa. No es solo decir, yo creo en Dios. Yo tengo fe en Jesucristo y que todo el mundo me dé en paz. No. Tenía fe y por lo tanto defiende al pueblo de Dios. La verdadera fe se enoja, se involucra, se implica. Raab entonces revela que es una mujer de fe a pesar de ser una prostituta. Y su nombre sale mencionado en la misma lista que tiene los nombres de Noé, Enoch, Abel, Sansón y todos los héroes de la fe. Y luego el libro de Santiago nos dice, capítulo 2, 25. Raab la remera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora bien, ¿qué hacemos? Pausa, pausa aquí, ¿no? ¿Está Santiago diciendo, os pregunto, está Santiago diciendo que Raab fue el fiero por sus buenas obras? Sí. No, entonces ¿qué está diciendo? ¿Se dice que fue justificado por sus obras? ¿Por la fe? ¿Por la fe? Las obras revelan que tenía fe. Raab empezaba por la fe. Pero el momento que tú tienes fe salvadora, vas a hacer buenas obras y tú tienes que estar con el pueblo de Dios. Tienes que buscar al Señor. Tienes que orar, consagrarte al Señor. La verdadera fe siempre se manifiesta. Es imposible que no se dé a conocer. Un ejemplo, por ejemplo, en Santiago 2, además de Raab, es Abraham. La palabra nos dice en Génesis 15, versículo 6. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham es justificado por la fe. Pero, pregunto, ¿cómo demostró Abraham posteriormente su fe en Dios? Por su obra. ¿Qué hizo? ¿Qué obra? Que ofreció el sacrificio a su hijo. A Isaac. Le sube al monte Moriah y ofrece a su hijo. Abraham tenía fe. El lugar a un salvado, no ha visto fe de Isaac. Pero, la entrega de Isaac es una muestra indubitable de que Abraham tiene fe auténtica. La fe y las obras no se pueden separar. Abraham tiene fe salvada por la gracia de Dios, pero esta fe siempre acaba produciendo obras sí o sí. Así que bien. Ella dice en Josué 2, versículo 4. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y consigo ver a la puerta siempre y a su vez esos hombres se salieron. Yo no sé a dónde han ido. Seguiros a prisa y los alcanzaréis. Bueno, ahora hay un tema aquí chupido, ¿no? Que toca como pastor. Raab miente dos veces. Ha mentido dos veces. La primera mentira dice, yo no supe de dónde eran. Sabí perfectamente que eran soldados de Josué. Yo sé lo que habéis hecho en el Maró, yo sé lo que habéis hecho con los ex paganos. Ella sabe perfectamente quiénes son. Y la segunda mentira dice, no, no, es que consigo cerrar la puerta de la ciudad. Si los cubren esos hombres se salieron. Yo no sé dónde están. ¿Y dónde estaban? Ayer me han enterado, ¿no? Con la ropa, ¿no? Miente dos veces. Realmente dos veces. ¿Cómo puede ser? Bien. Hay que manejar este susto con mucha, mucho cuidado, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos más de la noticia de este evento. Para procurar enfrentar este tema. Que es un susto pastoral fuerte, ¿no? El primer ejemplo son las parteras en Egipto. Éxodo, capítulo 1, versículos 17 a 21. Farón manda a estas parteras hebreas a matar a todos los niños farones. Farón le da el matazo. Éxodo, capítulo 1. Y las parteras, sin embargo, desobedecen a Farón. Y no matan a los niños. Y le dicen a Farón. Y Farón dice, ¿cómo es que están haciendo todos esos niños hebreos? Dicen a Farón, dicen que las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, ¿no? Son mujeres fuertes, ¿no? Y dar a los antes de que yo pueda llegar a ellas. Estaban mintiendo. Estaban mintiendo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios bendijo a aquellas parteras grandemente. Por ellas, haber tenido a Dios, Dios bendijo a sus familias. Ahora bien, las mujeres mienten a Farón. Sin embargo, Dios bendice a las damas. Aquí vemos algo parecido al caso de Ra. Es una situación de vida o de muerte. Toda una generación de niños hebreos iba a ser ejecutado sistemáticamente por los caprichos de un tirano. Y por lo tanto ellas, motivadas por una motivación noable, pura, santa, la defensa de una criatura vulnerable, un niño no nacido. Ellas deciden defender las vidas de los niños. En este contexto peculiar y concreto. Porque claro, si Ra hubiese dicho a los mensajeros del rey de Jericó, sí, sí, están ahí escondiendo salida en el tirano. ¿Qué iba a pasar con los espinas? Otro ejemplo. David, el primero de Samuel, capítulo 21. David está huyendo de Saúl, llega a Gad. Y el rey Akis, Akis, A-Q-U-I-S-A-Kis. David sabe que Akis va a acabar con él. Está en el territorio del niño. Y David finge que está loco. Y dice la palabra de Dios que David escribía en las portadas de las puertas, dejaba cor en la saliva por su barba, y luego dijo a Akis, a sus siervos, He aquí, este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso le faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Y echan fuera a David. David finge que está loco con el fin de salvarse la vida. Pero luego está, está dulciendo, la verdad, porque no está loco. Yo quisiera daros un ejemplo más contemporáneo para que intentáis semente lo que está pasando aquí con Raab. Mira, hace 70 años, ¿no? Estamos en la Seguridad Mundial. Hitler, en el nombre del nacionalismo, nacionalsocialismo alemán, está ejecutando a los judíos. Más de 6 millones fueron ejecutados en la Seguridad Mundial. Muchos cristianos escondieron a judíos en sus casas. Ahora bien, tú estás en Alemania, no estás en una iglesia con tus hermanos y todos, aleluya. Tú estás a solas en tu casa y tienes a tres judíos escondidos arriba. Mira, que está por la puerta. Buenos días, Ana. Buenos días, María Ángeles. ¿Están ustedes escondiendo judíos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque tú sabes, si le dices a gente de Egipto que hay tres judíos escondidos ahí arriba, van a matar a los tres judíos y incluso te van a matar a ti por traición. ¿Entendéis? Entonces, el contexto de Arab es sumamente vulnerable. Lo que no podemos hacer entonces es coger este pasaje de Arab y luego decir, no, el pastor nos ha dicho que podemos mentir. No podemos mentir. No podemos corredir la verdad. Pero hay que reconocer que estamos en una situación extremadamente peculiar. ¿Cómo? Pues el caso de las parteras en Egipto. ¿Cómo el caso de David delante de Aquís? ¿Cómo el caso de Arab delante de los delegados del rey de Jericó? Así que en este contexto podemos entender sus acciones. Su motivación fue loable, pura y santa. Y contrastar este espíritu con los fariseos que decían grandes verdades con la boca, pero con el corazón totalmente corrompido y derrabado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con juzgar a Arab, a la ligera. Sobre todo nosotros que vivimos en un país democrático, pleno siglo XXI, donde no sufrimos persecución por nuestra fe. Es muy fácil criticar a Arab cuando tenemos una iglesia, ¿no?, con aire acondicionado, con luces y todos estamos más o menos tranquilos y quedamos bien cada mes. Entonces, muy fácil criticar a Arab desde la comodidad. Así que en este contexto extremadamente concreto, peculiar, entendemos lo de Arab, aunque no podemos decir que mentira está bien. El lobero manteniendo nos dice explícitamente, No darás falso testimonio. Y luego en un nuevo pacto, dice Efesios 4, 25, Desechando la mentira, Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Es decir, una persona cristiana dice la verdad. No estés honesta. No tuerce las cosas. Anda en luz y transparencia. E incluso cuando cae, pues confiesa sus pecados delante de Dios, sin ocultar nada, porque ama la luz del Señor. No, lo que no podemos hacer entonces hoy, a la luz de este mensaje, es coger el episodio de Arab, y ahora decir, pues yo voy a mentir hasta que venga Cristo. No, no podemos hacer esto. Hay que meternos en la piel, en el lugar de aquella hermana, en aquel instante tan tenso, y luego entender sus acciones, porque sus vidas estaban en peligro. Raúl pues fue, era muy valiente, se posicionó contra el rey energético, se posicionó contra los delegados del rey energético, y decidió abrazar la causa del pueblo de Dios, menospreciando ella su vida hasta la muerte. Así que para acabar este segundo punto, os pregunto de nuevo, si dices que tienes fe en esta mañana, estás viviendo de esta manera, como nada, poniendo tu vida en juego para la gloria de Dios. Es muy fácil decir que tenemos fe, ¿no? Cuando estamos viendo un teatro navideño, qué bonito los niños, pero eso no es tener fe. Tener fe no es llorar porque los niños hacen algo muy bonito, es creer en Dios, obedecer a Dios, andar en obediencia a Dios, incluso cuando nuestra vida está en juego. Y ahora en tercer lugar, y esto va a ser precioso, tenemos el tercer punto, la salvación de una pagana. Hemos hablado de su fe, creyó la promesa, hemos visto sus obras, y ahora en tercer lugar, la buena noticia que tengo que predicaros en esta mañana, la salvación de la pagana. Bien. Raab oye, Raab cree, y Raab entra en pacto con el pueblo de Dios, y encima de sus obras, acompaña su fe, incluso cuando su vida está en juego. Y ahora vamos a ver su salvación. En el siglo XVIII, dice, Estoy aquí citando a los espías. He aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de gran a la montana, por la cual nos descograste, y reunirás en tu casa, en tu padre, en tu madre, en tus hermanos, y en toda la familia de tu padre. Cualquier que saliere, fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Pues bien, la vida de Raab ahora depende de esta promesa. La alma tiene nada más, no tiene ninguna señal, nada físico a que apelarse, una promesa. Su vida depende de la promesa de los cielos. De la misma forma nuestra vida depende de la promesa de Dios, en su palabra. Y ahora, si abrís cuatro capítulos más tarde, la destrucción de Jerico, capítulo 6, vamos a leer, versículos 24 y 25, para ver lo que pasa con Raab. Josué 6, versículos 24 y 25. Bueno, de 23. Y los espías entraron, y sacaron a Raab, a su padre y su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentera, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que le añadía, solamente pusieron en el tesoro, de la casa, del Señor, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hielo. Mas Josué salvó la vida a Raab, la prostituta, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ahí entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La promesa, pues, se cumplió al pie de la leca. Perdón, pero la promesa se cumplió. Llega Josué. Josué es un símbolo del Señor Jesucristo. Llega Josué. Llega la salvación derramando su ira sobre la ciudad pecadora que lo hace con nuestro mundo. Pero en medio de este pueblo, maldito, unos fueron salvados por la fe en el poder del Dios de Israel. Nadie jamás ha visto al Señor Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Josué. Pero él ha enviado a sus espías a la tierra. Y los espías os dan la promesa de que si crees en él, aunque venga el juicio, habrá vida eterna para todos aquellos que tienen fe auténtica en el Señor. ¿Cómo puedes tú ser salvado? De vida libera. Creciendo en Jesucristo. Con el carcelero dijo en Hechos capítulo 16, ¿qué haré yo para ser salvo? Dice Pablo, ¿Cómo crees en el Señor Jesucristo? ¿Cree que murió por tus pecados? ¿Cree que resucitó al tercer día? ¿Cree que el rey de Jericó no es tan poderoso como el rey Josué? Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo sabían en el día de la destrucción, cómo sabían si era abrir un muro, muchísimas casas, cómo sabían ellos cuál era la morada de edad? ¿Cómo pensaban? ¿La qué? El hilo de grana. Hilo de grana. Pensad. Somos una iglesia primita. ¿No? Estáis bien entrenados. Una casa salvada por el color rojo. ¿Os hacen pensar en algo, hermanos? Sí, señora. Sí, señor. En el éxodo, Dios liberó a los israelitas en los días de Egipto porque ellos habían sacrificado del cordero y con la sangre del cordero ¿qué hicieron los hebreos con la sangre? Así es. Cubrieron sus postes y vinteres con la sangre y Dios al ver la sangre pasó por aquellas casas y no entró en hordandad. Fueron salvados por la sangre del cordero. No es por casualidad, hermanos, que el hilo de edad sea de color rojo. No es amarillo ni verde ni azul. Es rojo simbolizando una gran verdad plenamente revelada en el Nuevo Testamento. A saber, está escrito en 1 Pedro 1,18. Fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y ha destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. La sangre de Cristo es la que nos libera de la destrucción de Jericó. En palabras paulinas, Romanos 5, versículo 9. Por su sangre somos librados de la ira venidera. ¿Cómo podemos ser librados del hilo de Dios? El hilo de grana, la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz. Y aquí tenéis una promesa de los espías en Josué 2, versículo 9. Y esta frase para mí es la favorita de todo el capítulo. Y si quieres lo ponemos ahí en la pantalla. Versículo 19 dice Cualquiera que... Sí, sí, vamos. Sigue. Lo estoy diciendo. Cualquier... ¿Para pasar mal? ¿Para pasar? Estamos para la palabra de Dios. Hay distracciones. La palabra es sembrada Satanás quiere robar la palabra. No, no, no. Esto es normal. No pasa nada. Vamos a escuchar la palabra. 2, 19. Aplicad esta promesa en nuestros corazones. Cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. aquí está en la palabra. Aquí está en juego, aquí está en juego, amados, la reputación de los espías. Su carácter, su veracidad están en juego. Si alguien perece en la casa de Raúl, pueden echarle la culpa a los espías de Josué. Aplicación en el Nuevo Testamento. Dios el Padre los dice a todos en esta mañana. Cualquier que se estuviera en casa de Jesucristo, su sangre será sobre nuestra cabeza sin mano le tocare. Si tú estás hoy en la casa del Señor Jesucristo, es imposible que Dios te condene. Y lo que voy a decir ahora lo digo con toda la reverencia del mundo. Dios no puede condenar a nadie que sea Jesucristo. Y lo digo con reverencia. Dios no puede hacerlo. ¿Por qué no? Porque está en juego su veracidad. Está en juego su carácter. Está en juego su promesa. Él ha dicho que si estás en Cristo tienes vida eterna. Y por lo tanto, si Cristo ha derramado su sangre por tus pecados, tú no puedes perder. Porque Dios mismo tendría que negarse a sí mismo cosas que no se puede dar. Por esta razón los digo confusamente en esta mañana. En Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Hablamos 8, versículo 1. Hablamos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y no solamente murió, sino que resumitó, ascendió, sentado a la ley del Padre y en fin me intercede por nosotros. Tú ves, hermano, que tu salvación está en juego el carácter de Dios. Esto te tiene que dar a ti una seguridad de tu salvación bestial. Si tú fueras al infierno habiendo entrado en pacto con Jesucristo Dios sería injusto. Pero si tú estás en Cristo no puedes ser condenado ni el mismísimo Dios te puede enviar al infierno porque su honestidad, su veracidad, su palabra está en juego y Dios nunca va a negar su palabra ni su promesa. Objeta de Cristo descansa en esta mañana. Estás en Cristo, estás a salvo, la vida eterna es tuya. Y sí, Jericose viene para abajo. Jericose viene para abajo, sí. Pero el día que Jericose venga para abajo tú estarás en la presencia del rey Josué por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Un argentino, una prostituta, un argentino. La Biblia dice que nosotros los sentiles somos perros. Aquí estamos todos sentiles en esta mañana. No hay ninguna israelita entre nosotros. Y quiero que veáis algo que también comentamos la semana pasada. ¿De dónde era Tamar la semana pasada? ¿De dónde era? ¿También era una gentil? ¿Y Raab ¿de dónde era? También una gentil de Canaán, una Canaán, no es una judía. Y una vez más vemos que la salvación no solo era para los judíos, sino para nosotros, los gentiles, incluso para los gentiles que son prostitutas, como en el caso de Raab. Entonces, en vista de lo que hemos visto en estas dos semanas, entendemos que el verdadero judío no lo es exteriormente, no lo es en la carne, el verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham, lo es por la fe en el Señor Jesucristo. Dice Juan 1, versículo 13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, sino de la voluntad de Dios. Y dice Pablo en Galatas 3, versículo 7, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que creen en Jesucristo. tú pues en esta mañana no hayas nacido en Israel, eres un hijo de Abraham si tienes fe en el Cristo crucificado y resucitado. Y diga todo esto con respaldo apostólico. Primera cita, Romanos 2, versículo 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, si el que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no la letra. Otro texto, Filipenses 3, versículo 3, nosotros somos la circuncisión los que en espíritu seguimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo no confiando en la carne. Por esta razón Pablo puede decir a la iglesia en Gálatas que la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel de Dios. Tú y yo si creemos en Cristo somos los verdaderos israelitas, somos los verdaderos judíos, por lo tanto es una locura que un gentil hoy en día quiera que nosotros gentiles nos hagamos judíos según la carne. Es una locura, es derivar el Evangelio de la gracia. Si tú crees en Cristo eres un verdadero israelita, un verdadero judío. Y según la imagen de Romanos 11 que vamos a poner ahora en la pantalla Pablo habla de la salvación en términos del buen olivo. Para Pablo entonces en el buen olivo si ponemos la imagen ahí Frank Pablo explica que la salvación es como un buen olivo y el buen olivo no es la nación de Israel porque si fuese así nos tenemos que jularizar para ir al cielo. El buen olivo es Jesucristo, las raíces son Jesucristo, la sabía es Jesucristo. Ahora bien es cierto que en el antiguo pacto la mayoría de las ramas eran ramas judíos según la carne ¿por qué? Pues muy pocos gentiles entraron en el reino de Dios pues la semana pasada vimos a Tamar hoy estamos con Rab Namar el Sirio la viuda de Sareta la ciudad de Nibe que se arrepintió pocos entraron gentiles ¿no? Salomón también habla en 1 de Reyes 8 ¿no? acerca de los gentiles que habían de creer en el Dios de Israel pero dentro del antiguo pacto la gran mayoría de las ramas eran ramas judíos en el sentido externo de la palabra pero luego del nuevo pacto después del Pentecostés ¿qué sucede? ¡Uuuh! una balanza de ramas gentiles entrando en el buen olivo y entramos en el buen olivo no porque nos hayamos circuncidado menos malo sino porque tenemos fe en el Salvador Jesucristo esto quiere decir entonces que si tú tienes fe en Cristo en esta mañana aunque seas gentil tu fe es tan preciosa como la fe de un judío que cree en Jesucristo nadie va al cielo por ser judío los judíos que no creen en Cristo no serán salvados irán al castigo eterno y los gentiles que no creen en Cristo tampoco irán al cielo pero los judíos que creen en Cristo y los gentiles que creemos en Cristo formamos parte del buen olivo llamado Jesucristo por esta razón nos predica hace unas semanas Pedro se dirige a los creyentes gentiles diciéndoles en segundo de Pedro uno uno vosotros tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra si tú eres un gentil en esta mañana y tienes fe en Cristo formas parte del buen olivo de la salvación y quiero acentuar esto antes de llegar a la conclusión hoy hemos visto la destrucción de Jericón en el capítulo 6 y en el capítulo 7 tenemos un judío llamado Acán para que veáis esta tensión que nos brinda el autor de Josué el autor nos está diciendo que la verdadera salvación es por la fe no por ser un judío os hablé sobre Acán en abril en nuestro curso de oración en abril este año y estudiamos la vida de Acán y simplemente os voy a nombrar 10 diferencias entre Rab una prostituta cananea y Acán un judío de pura cepa 10 diferencias recordad que Acán fue destruido por su pecado y Rab fue salvado primera diferencia Rab era una mujer Acán era un hombre segunda diferencia Rab era cananea una gentil una perra por naturaleza pero Acán era un israelita y encima de la tribu mesiánica llamada Judá tercera diferencia Rab era una prostituta en una ramera que vivía yendo de cama en cama pero Acán era un hombre espetable número 4 Rab debía haber muerto pero sobrevivió y prosperó Acán debía haber prosperado pero murió 5 la familia de Rab y todo lo que tenía sobrevivieron más la familia de Acán y todo lo que tenía perecieron 6 la nación de Rab fue destruida y la nación de Acán fue prosperada 7 Rab esconde a los espías hebreos en su casa Acán por su parte esconde un manto babilónico porque amaba las cosas del mundo 8 Rab teme al Dios de Israel Acán no teme al Dios de Israel 9 Rab ha oído hablar de Dios y cree Acán ha visto los hechos de Dios y no cree 10 la casa de Rab y los suyos se mantienen en pie la tienda de Jamán sin embargo Acán es quemada Josué nos está enseñando lo mismo que el buen libro en Romanos capítulo 11 la salvación no es por ser judío no es por seguir la circuncisión ni reglas ni leyes es por la fe en Jesucristo y aquí tenéis una cita de Dubé y Hays en cuanto a la diferencia entre Rab y Acán la diferencia fundamental entre Rab la prostituta y Acán judío es su actitud hacia Dios Rab se toma a Dios en serio y pone en su confianza arriesgando su vida para proteger a los dos espías israelitas por el contrario Acán trata a Dios como si no existiera y da por sentado que puede desobedecer a Dios sin sufrir ninguna consecuencia el verdadero judío entonces hermanos no es Acán el verdadero judío la verdadera judía es Rab porque tiene fe en el Dios de Israel y entrado el pacto con él antes entonces de concluir me gustaría hacer dos aplicaciones antes de acabar este mensaje y primeramente quisiera dirigirme a todos vosotros que sois como Acán en esta mañana sois tal vez hijos de creyentes desde chiquititos os han instruido en las cosas de Dios habéis nacido en el entorno de una iglesia evangélica y vuestros padres os han enseñado los estatutos de la palabra de Dios vosotros podéis ser tal vez hoy en esta mañana como Acán y yo reconozco que los 16 años que llevo en las cosas de Dios las personas más endurecidas que yo he conocido muchas veces han sido personas que fueron cristiadas desde chiquititas en la iglesia cristiana porque a veces lo que nos pasa como Acán es por haber nacido en el seno de la iglesia evangélica nos creemos con ciertos derechos ya que papá y mamá están en paz con Dios pues yo sí o sí tengo que ir al cielo incorrecto estás razonando como Acán las salvaciones por herencia heredad biológica las salvaciones por fe en el Señor Jesucristo os recuerdo en esta mañana que la ciudad de Jerico se viene para abajo los días están contados pero yo como sí de Dios en esta mañana os anuncio esperanza con fe en Cristo con entrega al Señor Jesucristo tú puedes ser salvado por pura gracia en esta mañana de la ira venidera hijos de creyentes incluso la gente que lleváis años en la iglesia y estáis apartados y fríos examinad bien vuestros corazones en esta mañana para ver si de verdad estáis en la fe tenéis fe salvadora habéis nacido de nuevo sois de Dios lo estáis tan ponteando con las cosas del mundo creyendo que sois buenas personas no sois buenas personas necesitáis correr a Cristo para hallarme en misericordia en esta mañana y la segunda aplicación que quisiera hacer es dirigirme a las graves entre nosotros a vosotros que no sabéis nada de las cosas del Señor incluso estáis ahora mismo atados por un sinfín de vicios sexuales como aquella prostituta y a lo mejor estás pensando en esta mañana mira a mi me gusta lo que el pastor está diciendo perdón a los pecados esperanza para los que están en Cristo pero yo soy tan pervertido y tan vil y tan atado por el pecado sexual que es imposible que yo alcance el perdón de Dios os recuerdo en esta mañana que hay alguien más fuerte que tu pecado hay alguien más poderoso que tu iniquidad el Señor Jesucristo Él salva a las prostitutas y sabes lo que Cristo dijo a los fariseos de sus días los guernitos criados en iglesias evangélicas desde chiquetitos conociendo las canciones de la iglesia de la iglesia Jesús dice a los fariseos las prostitutas y los publicados entran en la reina de Dios antes que vosotros ¿por qué? porque la prostituta se reconoce como depravada vil pecadora y sin esperanza si tú en esta mañana te crees muy pecadora sin poder ser perdonado por Dios gloria a Dios me alegro porque es la primera señal de que el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado sobre tu vida mientras tú te sigas creyendo bueno no puedo ofrecerte esperanza pero si tú te ves como vil como pecador como torcido pervertido deplagado y perverso si ofrezco hoy en el nombre del Dios de Rab esperanza para ti en esta mañana Rab ven a la casa del Padre Rab quédate en la casa y lo único que tú necesitas para sobrevivir en la gran destrucción venidera es un hilo de gran la sangre de Cristo Rab en esta mañana te animo a hacer la oración de Rab Señor ten misericordia en mí no tengo nada más que ofrecerte sino mi pecado sino mi obscenidad sino mi suciedad y asquerosidad sé que soy un perro por naturaleza pero confío únicamente en tu promesa Señor confía en la promesa del Evangelio cree en el Señor Jesús y serás salvo para la gloria del Rey Jesucristo el verdadero Josué para la pues hay esperanza en esta mañana para acá no lo hay así que os ruego en el nombre de Dios que claméis al Señor por el perdón de vuestros pecados en esta mañana recordando que Jesucristo no salva a buenas personas sino a las malas José le tendrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Cristo quiere perdonar a los pecadores en esta mañana y no solamente está interesado en alcanzar los que son aquí desde chiquititos recibiendo la palabra de Dios también quiere alcanzar a los que leéis entregado una vida de pecado sin frenos Él es así de misericordioso y es así porque es todo por gracia todo es por misericordia nadie merece ser salvado concluimos pues antes de acabar con una canción final hemos leído José capítulo 2 a partir de Mateo 1 5 que dice Salmón engendró de Raab a Boz Boz engendró Beruta a Obed a Israel entonces para que esto quede bien claro Raab es una prostituta gentil una sinvergüenza una malvada y ahora Raab se convierte en una abuela del Señor es Cristo wow hay alguien que es capaz de tener esto Cristo entonces tiene sangre cananea en su naturaleza humana di esto un huayzante di esto un huayzante y ya verás cómo reacciona Cristo salva a los pecadores hoy hemos visto tres grandes verdades en primer lugar fe hemos dicho que la fe oye cree y entra en pacto se compromete con Dios y con su pueblo en segundo lugar hemos visto que la fe produce obras obras incluso arriesgadas obras que nos pueden llevar a la muerte pero las obras revelan que tenemos fe verdadera y en tercer lugar hemos estudiado el tema de la salvación gracias a su fe verdadera Raab fue salvada siendo una gentil y siendo una prostituta llegó a formar parte del buen olivo que es Jesucristo y Acán fue rechazado ¿por qué? porque la salvación es por la fe fe en el Cristo que salva a las malas personas en esta mañana pues si tú estás aquí entre nosotros y eres el ser humano más vil más abominable mentiroso canta mañana desde toda la medida hay esperanza para ti en el nombre de Jesucristo clama a Dios por el perdón de tus pecados vamos a orar al Señor y a caballeros con un canto demos gracias por salvar al Señor por su salvación a Jesucristo oremos al Señor en esta mañana Padre Señor ante estas últimas dos semanas no sé qué decirte Señor sino sólo y leo gloria tu gracia es tan asombrosa Señor cómo entender que como la semana pasada una mujer infestuosa como Tamar cómo puede ser que llegase a ser una antepasada del Señor Jesucristo y hoy lo que estamos viendo una mujer que era peor que Tamar porque era una prostituta y bebía de aquello y ahora sí Señor tú quisiste que se convirtiese en una de las abuelas del Salvador Cristo según la carne Señor nosotros no podemos entender estas cosas pero abrazamos con mucha fe la gran promesa que tú nos das en tu palabra que la salvación es para los malos y no para los buenos Señor si hay gente aquí entre nosotros en esta mañana creyéndose buena gente creyendo que van a entrar en el cielo porque han asistido al culto por lo menos una vez al año porque han conocido las canciones desde chiquetitos Señor quita las escamas ante sus ojos no permitas que perezcan pensando ellos que la salvación es por heredad biológica como hacían los fariseos Señor que hoy sea unido de salvación porque tu Hijo venga por el fin de salvar a los malos malos como yo malos como los que están aquí oyendo mis palabras Señor si hay gente increíble entre nosotros en esta mañana te pido que crean la promesa que tú has hablado a través de tu espía tu embajador en esta mañana haznos entender que fuera de Jesucristo no hay esperanza y Dios si hubiera una cara entre nosotros hazlo volver a ti no permitas que perezca en su dureza de corazón Señor salva a muchos para tu gloria esta Navidad y en que tu palabra está siendo predicada en muchos púlpitos hoy con muchísimas visitas en la iglesia te pedimos que estés añadiendo a tu iglesia las almas que han de ser salvadas edifica tu iglesia Señor Jericó se viene para abajo dentro de muy poco y te pedimos que pongas en nosotros esta Navidad un celo evangelístico para predicar a nuestros seres queridos a tiempo y fuera de tiempo vienes pronto Señor y permite Padre que estemos predicando tu palabra a toda hora Señor para que muchos más alcancen tu gracia y saludar en Cristo te alabamos hoy por el hilo de grana gracias por la sangre derramada gracias por la seguridad de la salvación porque está en juego tu propia honra tu propia veracidad tu propia promesa tu propia palabra y sabemos que tú no puedes negarte a ti mismo gracias por la seguridad de la salvación gracias por Jesucristo gracias mil veces gracias y el pueblo de Dios dijo Amén Gloria Amén